No sale 5 loritos, 5 loritos 5 loritos, 5 loritos A ver si quiere, ahora Mira, ya tenemos los diamantillos Esperen que no fuera el otro azul también No Ya tenemos bonos o campana No, no se, bueno no lo se ¡Ah, no! ¡Campanas! ¡No! Como suba, cobro, me voy. ¡Venga, va! ¡Va! ¡Va! ¡Ay! Pensé que había subido. ¡15, monedas! ¡15! No está nada de las monedas. Mira, naranjas ahora, mira. ¿Por qué está el comodín? O campanas, no lo sé. No, naranjas. Bueno, parece que está graciosa. No sé si, ya. Mira, que sube. Bueno. 9 y 15, 24. Estoy un poquito así escondido para que no me veas dueño. No se veas a medir algo. Mira, comodín. Venga. ¡Bum! Otro premio. ¡Ihh! A sacar dinero. Bueno, nos hemos sacado 50. Y ahora 10. Pero esta tiene una ventaja, que es el sistema antiguo y se pone 70. ¡Ah, no! ¡Hostia! Bueno, yo voy a cobrar. Vamos a ver si me deja cobrar. No, no, no me deja cobrar. Este se come los 50. Bueno. A ver si me devuelve. No. Cabrita, se han quedado los 10 pavos. Bueno, si me da los limones, cobramos. Sí, tenemos limones ahí. Cobramos y recupero los. ¡Ay, cabrona! Bueno, me va a dar los limones. ¡Avances! ¡Tres! ¡Premio! ¡Premio! ¡Mira! ¡Pues está arrepentida ella, eh! ¡Claro, pero me la va comiendo la perra! ¡Premio! 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 Bueno, tenemos ya 31. Bueno. Bueno, se me van a hacer comido. 10. Llevo a 15 ya. No te preocupes. Ya tengo que sacar otro de 10. ¡Joder! Ya me ha hecho la pirula. No se da cuenta. 10 y 10. 15. Un 25. Pero no, verás. 15. 15. 20 y 10. 15. 15. 15. 16. 20. 15. 23. 15. 17. 19. se ha tragado 25 euros mira, más avanza más bonos, más, no sé qué 3 bonos voy a tener que jugar arriba ya vamos para arriba venga, 3 y 3 necesito para recuperar esos cocos que entre vámonos con los cocos vamos a ver, 2, 20, 4, 40 tiene que soltar alguna buena y yo me cojonilla que no da nada que no da nada que no da nada joder, cabrona nada, tú fíjate una cocoda de 20 o 18 o 16 por favor, dame algo para recuperar nada que asco tú fíjate nada nada joder, mucho que putada me ha hecho yo pensé, vamos a saltar a un 10 o un 12 ya está pitando fíjate, nada 10 euros no llega, sí, 10 euros 9,60 voy a cobrarlo voy a cobrarlo que si no voy a recuperar 10 de la 25 que ya me debe 15 no más vamos a ver voy a cambiarle la apuesta a 1 porque ya no me fío y ya quiero recuperar bueno, de la 25 me he recuperado 10 me ha hecho la pirulina la pirulina tiriririna que pirulina me ha hecho bueno, en la chiringuita me saltará algo algo por lo menos para... nada no, esta ahora no está ahora no me las pone en la antorcha no dame algo para allá joder me ha hecho la pirula bien entra por favor nada bueno de 25 tenemos me faltarían 10 me faltarían 10 y tengo un segundo entra por favor entra vamos multiplica por 30 por 3 bueno encima no me lo va a dar me va a dar un 2 la verdad va por 3 mira, 12 bueno, hemos recuperado justo chavales justo, justo, justo pero sufriendo venga, se acabó la musiquita bueno recapitulemos los 25 euros y 13 bonos ahora podría venir a ganarse 8 oritos 4 a ver si... una ruletita quiero una ruletita de 20 euros como unos cocos pero decentes, ¿no? ven algo madre mía del amor y musu 10 bonos 10 bonos 25 euros bueno, por lo menos no hemos perdido no hemos recuperado ay, dame algo vaya, dame, no sé dame los... la ruleta que yo soy muy ruletero o los cocos 8 bonos 5 créditos o sea, creo que tengo una monedita por aquí no va a hacer falta ni... ahora bonos y cabrón ahora 9 vamos a poner... espérate que tengo aquí 50 céntimos ¿qué he hecho yo? soy tonto tenía que haber puesto el euro madre mía 8 bonos y 10 créditos y los 25... si me diera algo completaríamos para pagar el desayuno 7 bonos vámonos 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 dame algo pero fíjate como me engañó como me dio las campanas las naranjas ¿qué? toma, ala toma, toma que estoy buena estoy buena... como todas una vez que está sacada la perra ya no quiero saber nada de ti ay, dame una ruleta cuatro bonos queda por favor una ruleta así por así así o así o así o así ahora, ahora venga va ahora puedes darle así 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 como te dé la ganas ahí esos cocos el último bono ay, no me ha dado nada jajaja dame algo nada, cobrar mira, si pago un billete y todo un cachorro este señores hay que darle a una pirata pero no me voy a liar con ella porque me tengo que ir a currar hasta luego, loco digo, jol grrrr mira, que me queda una jugadita grrrr no ten cuidado que estás en Mallorca y en Mallorca los aviones tienen lengua vamos a jugar a esos limones a ver si quiere a ver si quiere dame los limones mira, si me dieron los limones recupero casi hay tres gritos asquerosillos ay, dame el limón dame el limón dame el limón dame el limón limones nada hasta luego, Lucas dame mi me me me